Hola que tal, un saludo a todos, el día de hoy vamos a hacer una visita a la cordillera del nevado del Guaytapayana es una aventura bastante emocionante, conociendo esta naturaleza que tiene la región Kunich aquí en Guancayo acompáñenme a conocer Hoy les voy a contar sobre mi experiencia en el nevado del Guaytapayana Para llegar ahí, tomamos un carro y pasamos por unos paisajes increíbles durante una hora Luego llegaremos a la cumbre virgen de las nieves y comenzaremos nuestra caminata hacia las hermosas lagunas La primera laguna que visitamos se llama Caruacocha y es un paisaje impresionante que solo se puede apreciar desde abril hasta octubre En esta época del año hay que tener suerte para encontrar la despejada Ya que podría haber neblina Continuando nuestra caminata Llegamos al río Con sus hermosas cascadas Que nacen de la laguna Caruacocha También se pueden observar Parte de su flora Desde este El mirador Apreciaremos El glaciar A lo lejos Con su imponente nevado La caminata fue muy hermosa Y luego de pasar la primera laguna Y luego de pasar la primera laguna Llegamos a la laguna Jatuncocha Que significa laguna grande Esta laguna tiene 900 metros de largo aproximadamente Y es lo más cerca que podemos estar Cerca del glaciar Finalmente Regresamos por donde subimos Y puedo decirles que fue una experiencia inolvidable Si tienen la oportunidad De visitar el nevado de Huaytapayana No lo duden Es un paisaje impresionante Que deben conocer Gracias por ver el video